Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a El Colegio Nacional. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy jueves 26 de noviembre de este fatídico año de 2020. Y desde aquí les hacemos llegar un saludo muy cordial. Continuamos a tambor batiente con nuestro ciclo La Arqueología Hoy, iniciado en mayo del año pasado. Hasta ahora hemos disfrutado de 17 magníficas conferencias acerca de la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Quiero dar las gracias a todo el equipo técnico del Colegio Nacional, encabezado por Teresa Vicencio, Mónica Velarde y Aide Zavala. El día de hoy tenemos en los controles a los ingenieros Juan Carlos Franco y Valente Aguilar, a quienes les agradezco su presencia aquí tras bambalinas. Les recuerdo que la última sesión de este año será el próximo jueves 10 de diciembre. Tendremos en nuestras plataformas la presencia de Sara Ladrón de Guevara, Mercedes de la Garza, Manuel Gándara, David Carrasco, Alfredo López Austin y un servidor para celebrar los 80 gozosos años de la vida de Eduardo Matos Moctezuma. Será una charla sumamente grata, llena de recuerdos y anécdotas en torno al arqueólogo más connotado de México. Como saben, para el año próximo tendremos un programa tan rico como apasionante. Les adelanto que el 21 de enero nos acompañará Marcela Zapata Meza de la Universidad de Nahuac. Ella nos hablará del Instituto Tecnológico de Magdala, proyecto mexicano que ella dirige en el lejano Israel. Entre las actividades que se realizarán profundamente en nuestras plataformas, también destaca la actividad por nuestros colegiados. El viernes 27 se llevará a cabo la conferencia Divulgación Científica y Crisit Sanitaria, coordinada por Antonio Lascano. Y el martes 1 de diciembre tendremos una presentación sobre los trastornos cardiometabólicos que será coordinada por Jaime Furrutio. Por su parte, Eduardo Matos nos ofrece una novedad editorial titulada Las andanzas de un calendario, Los trotes de un caballito, dentro de la muy económica serie Opúsculos que dirige mi amigo Alejandro Atienza. En fin, el Colegio Nacional también estará presente en la edición virtual de este año de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allí se presentarán Julio Frenk y Julia Carabias con la conferencia ¿Cuál desarrollo para un planeta sustentable? También tendremos a Manuel Peinberg, que nos hablará sobre la astronomía y el concepto del universo. Antonio Lascano y Diego Valadez abordarán el interesante tema de las pandemias del 2020. Y Luis Fernando Lara presentará su más reciente libro sobre la extinción y pérdida de las lenguas. Antes de arrancar con nuestros invitados de hoy, quisiera decirles que la arqueología mexicana está de luto con la muerte de nuestro querido amigo Don Pepe Ramírez, quien fue durante 52 años la memoria viviente del INAH. Y esto lo digo porque tuvo bajo su responsabilidad el Archivo Técnico de Arqueología, repositorio único en el mundo del saber generado por nuestro gremio a lo largo del tiempo. Para quienes no tuvieron la fortuna de conocer a Don Pepe, quisiera compartirles parte de este testimonio filmado en 2013. Si pudiera ponerlo por favor, Ingeniero Franco. Yo creo que ya está por aparecer. Es un pequeño video filmado en 2013, cuando Don Pepe cumplió 45 años de servicio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No sé si me escucha, Ingeniero. Con gusto, gracias. Esto está en la plataforma de YouTube. Don Pepe Ramírez ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año de 1968. Él venía de una familia de textileros y pues dio toda su vida precisamente a la recuperación de nuestra memoria, y a los informes, a los dibujos, a los arqueólogos que los arqueólogos entregamos por ley a nuestra institución. Él los ordenó, los sistematizó con ayuda de todo un equipo, incluidos muchísimos restauradores, que ayudaron precisamente a rescatar la memoria. Bueno, si no es posible la transmisión, no es un gran problema. Tomen una captura de pantalla para que ustedes puedan gozar de este video. Y pasaríamos ahora a temas más felices, iniciando con nuestro conversatorio. Hemos invitado hoy a una verdadera pléyade de restauradores para que nos platiquen acerca de la enseñanza en México de la conservación arqueológica. México, como ustedes saben, es líder mundial en esta disciplina, y por ello queremos revelar aquí uno de los grandes secretos para haber llegado a tal posición de privilegio. Y ese secreto es, sin lugar a dudas, la calidad de la educación que se imparte en nuestro país. Para explicarnos el marco institucional en el que se da este proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos invitado a Gerardo Ramos Olvera, director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, la famosa encrim que se encuentra en el barrio de Churubusco. Déjenme decirles que bajo su conducción esta escuela ha tomado nuevos brillos y produce cada año egresados, de los cuales nos podemos enorgullecer. Leyendo el currículo del maestro Ramos Olvera, les puedo comentar que es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. También es licenciado en la Odería por la Facultad de Música de la UNAM. Es maestro en Museología por LENCRIM y tiene aparte una especialidad en museografía. Entre 1990 y 2003, Gerardo trabajó en el Taller de Restauración de Instrumentos Musicales de LENCRIM. De 2003 a 2005 coordinó la especialidad en museografía de esa misma institución y, como les decía, actualmente es su director. Su área de especialización es la restauración de instrumentos musicales, específicamente los órganos tubulares y las campanas, así como el diseño museográfico. Gerardo ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Paul Cormans del INAH por sus trabajos de investigación y restauración del órgano tubular y la campana del Santuario Mapeté en el estado de Hidalgo. Su proyecto más reciente, de grandísima relevancia, fue la restauración del órgano tubular del Templo de Santa Prisca en Taxco, Guerrero. Así pues, un placer tenerte aquí, Gerardo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes. A nombre de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradecemos la invitación por parte del Colegio Nacional y, por supuesto, del doctor Leonardo López Luján para participar en esta conferencia, la enseñanza en México de la conservación arqueológica, como parte del ciclo La Arqueología Hoy. Muchas gracias y, por supuesto, me da mucho gusto poder compartir esta mesa con las maestras Laura Suárez, Marta Tapia, la doctora Laura Filloy y la doctora Isabel Medina. Pues muy bien, pues para continuar... Ahí está. Para el ser humano, el conservar y resguardar sus tesoros del pasado son una preocupación y una necesidad innegable. Esta breve frase, sin lugar a dudas, habla del espíritu y de la misión, no solamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino sobre todo de las tres escuelas que son fundamentales justamente para llevar a cabo este trabajo de conservación, investigación y difusión de nuestro inmenso patrimonio cultural. Por una parte, está la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que como sabemos, antecede al mismo instituto. Está la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en la ciudad de Chihuahua. Y, por supuesto, a sus 52 años, pues la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la cual considero que sigue siendo, sin lugar a dudas, un proyecto de nación. Como sabemos, tanto los objetos como los espacios culturales, pues han sufrido diversas alteraciones, no solamente por el paso del tiempo, las condiciones climáticas, los desastres naturales, el vandalismo, el saqueo, etc. Y todo esto pone de manifiesto la urgente necesidad de la conservación de los bienes culturales y obras artísticas, asentando las bases para la creación de la disciplina de la restauración. Los antecedentes del ENCRIN se remontan al nacimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, cuando algunas de sus dependencias asumían diversos trabajos de conservación con el objetivo de garantizar la investigación, la protección y la difusión del patrimonio cultural. En este sentido, perdón, es importante recordar algunos de aquellos trabajos que se venían desarrollando en ese momento. Por una parte, los trabajos de rescate arqueológico en Teotihuacán, dirigidos por Manuel Gamio, o el taller de tratamiento de documentos creado por Juan Almeida, el laboratorio de departamento y restauración, perdón, el departamento de prehistoria impulsado por Luis Torres, y un departamento que fue sustancial para la creación de este proyecto de nación llamado ENCRIN, fue el departamento de catálogo y restauración del patrimonio artístico del Instituto en 1961, en el ex convento de Culhuacán, en la Ciudad de México. Este departamento, en aquel entonces, era dirigido por Manuel del Castillo Negrete, quien asentaría las bases de la Escuela Mexicana de Restauración, mismas que se sustentan en los cursos que se impartían en el Laboratorio de Conservación de Obras de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes, desde el año 1955. Posteriormente, la visita a nuestro país en 1964 del científico belga Paul Koremans, reconocido internacionalmente por su labor en el campo de la conservación del patrimonio cultural, y en la promoción internacional de centros de conservación y restauración, como en el estudio de obras artísticas, desde una perspectiva interdisciplinaria, fue decisiva para la formalización académica de esta disciplina, de la conservación y la restauración, integrando historiadores, historiadores del arte, biólogos, químicos, físicos, entre otras disciplinas. Por otra parte, importante este dato, la UNESCO planteaba crear un centro de profesionalización de la conservación en América Latina, un modelo que ya se venía desarrollando en España, con un enfoque científico, y qué mejor que Paul Koremans, de la mano de Manuel de Castillo Negrete, que vio un potencial enorme con lo que se venía trabajando en México en materia de conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, por lo que Paul Koremans recomendó a México para llevar a cabo el proyecto del Centro Regional Latinoamericano. La visión de Paul Koremans y de Manuel del Castillo Negrete se concretó con la firma del convenio entre el Gobierno de México y la UNESCO en junio de 1967, con el objetivo de formalizar el Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, ubicándose en las nuevas instalaciones en el ex convento de Churubusco en la Ciudad de México. Conjuntamente con el desarrollo del Centro Regional Latinoamericano que dirigía Manuel del Castillo Negrete, se crea la Escuela de Restauración, conocida en aquel entonces como Centro Nacional de Restauración de Bienes Culturales Paul Koremans, en memoria del químico belga que había fallecido además ya en 1965. La escuela, como les mencioné, que se conocía como Centro Nacional de Restauración de Bienes Culturales, con el paso de algunos años se convertiría en lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, a la que se le agregaría el nombre de su fundador, Manuel del Castillo Negrete, inaugurándose el 26 de enero de 1968. En ese momento, el objetivo de la escuela era muy claro, formar a sus estudiantes en la disciplina de la conservación y la restauración para apoyar, sin lugar a dudas, las tareas sustantivas del instituto. En 1972, la escuela y el departamento de restauración se separan como unidades administrativas, sin embargo, seguían manteniendo grandes vínculos, además de que seguíamos ahí compartiendo el mismo espacio, aspecto que fue de verdad de un valor grandísimo, ya que se compartían experiencias, los estudiantes tenían la posibilidad de convivir con gente con una gran experiencia dentro del campo de la conservación y la restauración. En este mismo año, 1972, toma la dirección de la escuela el arqueólogo José Luis Lorenzo, logrando gestionar ante la dirección de profesiones de la Secretaría de Educación Pública la autorización para expedir el título profesional de la licenciatura en restauración de bienes muebles, así como los grados académicos de la maestría en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos y la maestría en museología. Es importante mencionar que durante la gestión de José Luis Lorenzo, el programa de licenciatura se consolida a cinco años, además de que se firma un convenio con la Organización de Estados Americanos para desarrollar el programa de la especialidad en museografía, que sabemos que fue fundamental la escuela en este campo y que ha formado una cantidad de museógrafos, no solamente mexicanos, sino de países latinoamericanos, con un impacto maravilloso en esta área. Además, José Luis Lorenzo también fortaleció los talleres de la licenciatura, específicamente el de cerámica, papel, pintura mural, pintura de caballete y escultura policromada, lo que obligó a mejorar la infraestructura de la escuela y, por supuesto, también contar con docentes más especializados. Ahora bien, adentrándonos al tema que nos une el día de hoy, que es la enseñanza en México de la conservación arqueológica, es importante destacar que desde mediados de los años ochentas del siglo pasado, diversos estudiantes del ENCRIN se integraron como materia optativa a las actividades del Taller de Conservación de Materiales Etnográficos bajo la titularidad de Julio Chan, y aparecían créditos sobre materias en arqueología e historia prehispánica en la currícula ya de la escuela. Materia que hoy en día, por supuesto, que se sigue impartiendo por notables investigadores, como es la maestra Concepción Obregón y, por supuesto, aquí presente el doctor Leonardo López Luján. De forma paralela, se generó una formación profesional especializada en conservación arqueológica, trayectoria que tuvo un momento definitivo con la modificación de los planes de estudio a mediados de los ochenta, debido al establecimiento de dos iniciativas. Una, el Seminario de Rescate Arqueológico, que se impartía en el octavo semestre, y este se conformaba principalmente por conferencistas invitados, conservadores de arqueólogos, visitas a proyectos de arqueología para los estudiantes, así como prácticas de campo in situ, y el otro, un seminario de taller optativo, oficialmente denominado como Tecnología y Taller de Restauración. Otro aspecto que considero que es muy importante mencionar, y que fue sustancial para el desarrollo y la formación de los estudiantes del ENCRIN, es que nuestros estudiantes pudieron integrarse a grandes proyectos de rescate arqueológico, impulsados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo que permitiría que estudiantes y profesores pudieran llevar a cabo prácticas de campo, aspecto que sería, sin lugar a dudas, decisivo en el trabajo arqueológico de la escuela. En 1989, se invita a un grupo de maestros y profesores del ENCRIN a llevar a cabo el dictamen de bienes inmuebles de las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Palenque, Cojulich, por mencionar algunos, lo que marcó el inicio de estas prácticas de campo in situ. Posteriormente, y ya hablando en la década de los noventas, los estudiantes y profesores del ENCRIN continuaron participando durante muchos años, de manera ininterrumpida, en varios sitios arqueológicos de la República Mexicana, como Palenque, Paquimé, Teotihuacán, Tulum, Xeljá, San Gervasio, también por mencionar algunos, durante las primeras temporadas de trabajo, las acciones se enfocaron principalmente a evaluar el estado de conservación de la pintura mural, la piedra, los estucos, la cerámica, mascarones, portaincensarios y estelas. Los informes de trabajo, documentos de un valor extraordinario, tanto para la escuela, así como para el campo de la conservación en México, nos permiten adentrarnos a las discusiones de ese momento, tales como la importancia de respetar el original, los procedimientos de intervención, la aplicación de procesos con extrema mesura y cuidado, los materiales que se tenían que llegar a utilizar en esos momentos, para resanes, ribetes, etc. Todos estos proyectos conformaron para el ENCRIN una metodología de enseñanza fundamental, la cual hasta hoy en día prevalece. Este, únicamente como un dato importante, pues, el 11 de diciembre del 2003, la ENCRIN se cambia a un edificio construido exprofeso, lo cual, pues, sin lugar a dudas, nos trajo grandes beneficios para la formación de nuestros estudiantes. Aquí podemos rápidamente ver cómo, pues, actualmente la escuela cuenta con cinco programas académicos, y algo que es muy, muy importante en el campo, sobre todo de la licenciatura, ustedes disculparán esta filmina con tanta información, pero aquí podemos ver el nivel de especialidad, de alta especialidad, diría yo, que actualmente se desarrolla en la escuela, y me atreví a subrayar aquellos talleres que, sin lugar a dudas, han tenido un valioso apoyo para la formación de la conservación en el área de la arqueología. Está el seminario-taller de cerámica, está el seminario-taller de obra mural, por supuesto que también está el seminario-taller de conservación arqueológica, y me atreví a marcar el seminario-taller de instrumentos musicales, porque justamente en los años 90 tuvimos la oportunidad de investigar y restaurar algunas colecciones etnográficas de instrumentos musicales como parte de la colección del Museo Nacional de Antropología. Este, pues, bueno, rápidamente, ya para terminar, ya se me está yendo el tiempo, este, el modelo de formación de la licenciatura que actualmente se imparte, es el que se aprobó desde el año 2013, este, y bien vale la pena reconocer aquellos restauradores que abrieron brecha en este largo recorrido, Sergio Montero, Luciano Cedillo, Marta Tapia, Aidea Orea, y además a ellos se sumaron especialistas de otras disciplinas como los arqueólogos Enrique Nalda y Rogelio Rivero, la historiadora Concepción Obregón, los químicos María de la Gracia, Ledesma y Javier Vázquez, la bióloga Gabriela Cruz. Y en la actualidad, en la formación de la arqueología y la restauración en la encrim, desde diferentes disciplinas, pues destacan, por supuesto, Marta Tapia, Isabel Medina, Laura Parellón, Laura Filloy, Adriana Sanromán, Leonardo López Luján, y por supuesto, aún nuestra querida historiadora Concepción Obregón. Pues bueno, yo con esto terminaría. La verdad es que la encrim, sin lugar a dudas, es un referente a nivel nacional y por supuesto, en muchos países de América Latina. Muchas gracias. Gerardo, muchísimas gracias por esta magnífica intervención que nos da precisamente pues las raíces y los desarrollos que ha vivido la Escuela Nacional de Conservación. Nos das tú el marco institucional y para entrar ya en materia propiamente, pues hemos invitado a Laura Suárez Parellón Aveleira, quien es licenciada en restauración de bienes muebles por la encrim y maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM. Laura es restauradora perito del INAH desde el 2001. Labora como docente en la licenciatura en restauración de bienes muebles de la encrim, en donde forma parte del seminario Taller de Restauración de Cerámica, que es de lo que nos hablará el día de hoy. Laura se ha especializado en la conservación de cerámica y materiales arqueológicos. Actualmente desarrolla líneas de investigación enfocadas al estudio tecnológico de la cerámica con una visión antropológica valiéndose de la metodología y las técnicas de la etnoarqueología y la arqueología experimental. Laura ha coordinado la formación de estudiantes en conservación de cerámica de innumerables zonas arqueológicas y museos. Ha participado y coordinado en la restauración y la conservación de cerámica recuperada por diversos proyectos de investigación del INAH, de la UNAM y del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos perteneciente a la Embajada de Francia. Con esta última institución europea, Laura participó en la exposición temporal La Ciudad Perdida, de la cual nos hablará, Raíces de los Soberanos Tarascos, la cual tuvo un grandísimo éxito en el Museo Nacional de Antropología. Laura, por favor, adelante. Estaba hablando con el micrófono apagado. Muy buenas noches. Pues muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer esta invitación al Colegio Nacional y a Leonardo López Luján por habernos invitado a la escuela y especialmente al Taller de Cerámica para poder platicar de todo lo que desarrollamos en este espacio que realmente es un espacio único y pues especial porque ocupa el segundo semestre de la licenciatura en restauración. Les presento el Seminario Taller de Restauración de Cerámica y este espacio es el primer seminario taller en donde los estudiantes van a participar en la restauración de material cerámico, material cerámico proveniente de zonas arqueológicas, museos y diferentes proyectos de arqueológicos. y es especial porque es el primer momento en el que los estudiantes trabajan en un seminario taller, un seminario taller en el cual participan especialistas de diferentes disciplinas. Será el primer momento en el que se acercan a un trabajo profesional interviniendo cerámica directamente de proyectos arqueológicos. Ahora, el trabajo se va a realizar directamente en los talleres de la escuela en donde los especialistas en arqueología comparten su trabajo para que los estudiantes puedan conocer la información que guarda la cerámica en este caso. En el seminario participan historiadores como en este caso Concepción Obregón participan especialistas en registro tanto gráfico como fotográfico. Puedo mencionar aquí a Marta Lameda y a Gerardo Ruiz Elión. Participan ceramistas, en este caso menciono a Javier del Cueto. Participan también químicos y geólogos. Está Javier Vázquez y Jaime Torres junto con el equipo de la Escuela de Restauración. Y la idea es que aquí los estudiantes puedan ver cómo el material cerámico no es únicamente material que va a ser unido y va a ser pegado para que la gente lo vea sino también encierra información importante de las sociedades que la produjeron. Y otra parte muy importante es el trabajo que realizamos en prácticas de campo. Los alumnos por primera vez se integran a proyectos que puedo mencionar en diferentes lugares. En este momento les presento imágenes de Chalcatzingo en Morelos pero hemos trabajado en Palenque en Chichen Itza en Campeche en varios espacios en donde los estudiantes comienzan a ver cuál es el trabajo profesional en el campo. Por lo tanto muchas veces hay que adecuar el espacio y ver cómo se interactúa en el trabajo profesional relacionado con el trabajo de arqueología. Entonces es importante que aquí comiencen a dialogar con los especialistas que van a aportar información del patrimonio y del contexto en el que se encontraban las piezas y al mismo tiempo cómo el público después las va a apreciar y ellos pueden dar información de lo que están observando. Para poder tener una idea mucho más clara del trabajo que desarrollamos me gustaría presentarles tres proyectos. En este caso les voy a platicar del proyecto del Templo Mayor en donde tuvimos la fortuna de poder trabajar con la restauración de saumadores de la ofrenda 130. En este proyecto nos pudimos integrar con el trabajo que se realizaba en campo directamente en la excavación de la operación. Y bueno pudimos ver cómo trabajan en arqueología y también ver cómo el equipo interdisciplinario junto con biólogos arquitectos dibujantes antropólogos físicos realizan su trabajo y de esta manera nosotros también poder participar en el proceso de conservación del material cerámico. Una parte fundamental que creo que se tiene que destacar es que el trabajo de restaurador cuando se realiza directamente en campo a la par con el trabajo de arqueología va a brindar información muy importante. Primero para poder conservar el patrimonio y después para que nosotros como conservadores restauradores observemos las condiciones en las que se encuentran los objetos y por lo tanto poder definir cuál es el deterioro o brindar opciones para que el material se altere lo menos posible. En esta imagen yo les enseño a la arqueóloga Amaranta González que está haciendo la excavación de los ahumadores para irlos retirando fragmento por fragmento y colocándolos en placas para poderlos proteger. En la siguiente fotografía ustedes van a poder ver cómo se transportaron los materiales individualmente para poderlos conservar y cada uno de los alumnos podía estar observando detalladamente y trabajando con cada uno de los ahumadores que les tocaron. Entonces aquí pueden ver cómo se hizo un trabajo coordinado entre arqueología y restauración y esta información los profesores y los especialistas los compartimos con los alumnos para que ellos puedan ir haciendo un primer trabajo de restauración con las piezas. Entonces podemos ver aquí cómo con una pieza que se encontraba fragmentada se pueden observar detalles muy importantes de la manufactura o del proceso que siguieron los artesanos para poder hacer estas piezas. Por ejemplo aquí pueden ver en la parte superior cómo la cerámica tiene huellas que no se verían si se encontrara completamente armada. Ese es un gran beneficio de los restauradores en el momento de estar interviniendo el material. Entonces uniendo diferentes técnicas como por ejemplo la observación de las piezas con el simple ojo o viéndolo bajo un microscopio encontramos diferentes huellas importantes. Por ejemplo aquí podemos ver las fibras vegetales que se encontraban mezcladas junto con la arcilla y estas son huellas de la técnica de factura que utilizaban los artesanos. Y por lo tanto si nosotros hacemos hipótesis podemos comprender cómo trabajaban los artesanos qué materias utilizaban y de dónde las extraían. Pero es obvio que esto no lo hacemos nada más los conservadores sino que tenemos que estar en un estrecho con contacto y comunicación con especialistas como los geólogos o los biólogos. A partir de todas estas observaciones que se van registrando meticulosamente pudimos hacer la reproducción experimental de las piezas. Posiblemente no se hicieron exactamente así pero tenemos la hipótesis y podemos hacer deducciones con las observaciones tanto del material que encontramos en campo como de las observaciones del trabajo que realizan ceramistas. Y aquí podemos ver nuevamente un trabajo multidisciplinario de diferentes especialistas. Finalmente toda esta información que teníamos ya recuperada la pudimos plasmar en la exposición de Humo Aromático para los Dioses una ofrenda de desahumadores al pie de Templo Mayor en donde participaron estudiantes y participaron todos los especialistas que trabajan en la conservación de patrimonio en Templo Mayor. Hay un manual un catálogo de la exposición que se puede consultar con el compendio de toda esta información. Ahora quisiera dar paso a los proyectos que se realizan por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Aquí es un espacio en donde especialistas arqueólogos han hecho investigación en diferentes regiones de México. Podemos hablar de la zona de Occidente de Mesoamérica y también del área maya. En estos espacios nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar y de identificar los materiales cerámicos y por lo tanto los alumnos han tenido la posibilidad de conservar cerámica de muy diversas características. En este caso les platico del proyecto Río Beck en Campeche en donde se llevó a cabo la recuperación de un gran número de incensarios y por las cualidades de este que les presento de un gran formato les quiero mostrar cómo el material arqueológico se encuentra en campo en donde se hace un registro riguroso del contexto información importante para los restauradores para poder comprender el deterioro de la cerámica y podemos ver cómo después de recuperado el material tenemos que hacer un registro minucioso de cada uno de los fragmentos para poder hacer la restauración completa de la pieza y aquí vemos a los estudiantes cómo después de poder observarla y trabajar con ella comienzan a hacer toda una planeación para la unión de las piezas para esto se requiere conocimiento de materiales para ver cuáles son los más adecuados para la conservación de la cerámica al igual de cualquier otro objeto patrimonial otro de los proyectos con los que participamos es el proyecto arqueológico de Huacusecha en donde con el doctor Gregori Pereira estuvimos haciendo la intervención de todo este material aquí se encontró una gran riqueza en el material cerámico se pudo observar la manufactura con la que se realizaron enormes urnas que eran urnas funerarias que se encontraban en tierros en una zona de un mal país es una zona en donde se encuentran muchas rocas y la cerámica se encontraba conviviendo con estas rocas y por el trabajo de rescate arqueológico se pudo conservar el material en muy buen estado el trabajo nuevamente es un trabajo riguroso en donde se utilizan materiales ya probados para que tengan un buen resultado en la conservación del material y por ejemplo aquí podemos ver cómo la cooperación de varios estudiantes permitió la unión de esta gran urna su resane y su posterior reintegración y más adelante todo este material conservado formó parte de la exposición la ciudad perdida raíces de los soberanos tarascos aquí nuevamente hubo un trabajo multidisciplinario en donde participaron antropólogos físicos arqueólogos geólogos para poder encontrar una gran cantidad de información acerca del pueblo tarasco y también hay un libro que salió de esta exposición y de toda esta investigación en donde se guarda el compendio de los avances de la investigación otro trabajo importante que hemos realizado ya en varias temporadas es el proyecto arqueológico del sur del estado de Puebla en Tehuacán el área central popoloca a cargo de la maestra Noemí Castillo en donde se han encontrado una serie de materiales realmente imponentes desde la técnica que se utilizó para su trabajo y su manufactura hasta por lo que representan aquí está esta representación de una cabeza de un mixtlante cutli y podemos ver cómo se hizo todo también el proceso de registro de la información y todo el proceso de restauración de la pieza para poder conservar la policromía que se alcanza a ver en la parte superior y en la zona de la boca y también toda la restauración que se realizó de una serie de esculturas antropomorfas con la representación de personajes en donde se puede encontrar el atavío de estos personajes a los cuales se les denomina chantiles y todo el trabajo que se realizó en varias temporadas ahora forma parte del acervo que se expone en el museo de Tehuacán viejo en Tehuacán el museo de sitio en donde también se aprecia el trabajo que realizaron los estudiantes y el trabajo de investigación estamos esperando poder entregar material de lo que observamos en la manufactura de los materiales y pues bueno este trabajo no pudo haber sido logrado sin la participación de un gran número de estudiantes el taller inició el taller de cerámica inició aproximadamente en los años 70 entonces se pueden imaginar la gran cantidad de generaciones que se han formado en la conservación de material en este caso cerámico y que se quedan preparados para poder formar parte de los demás talleres y pasar a la conservación de materiales mucho más complejos en cuanto a su conservación y bueno este trabajo es un trabajo de una gran cantidad de profesores que hemos participado desde el desarrollo del plan de estudios de este seminario taller hasta el trabajo que se realiza directamente de formación de estudiantes y de conservación de patrimonio cultural y pues bueno con esto termino mi participación muchas gracias muchísimas gracias Laura si pudieras pasar a la siguiente diapositiva agradezco a Laura que nos ha mostrado precisamente la inserción de los estudiantes y futuros profesionales en proyectos que van desde la excavación misma de los objetos hasta su exhibición museográfica es decir siguen todo el recorrido de manera que pues tienen una una formación privilegiada a continuación pues es un grandísimo honor para mí presentar a mi buena amiga Marta Tapia con quien me une una amistad de muchísimos años ella es pionera en todos sentidos en el campo de la conservación arqueológica y es un privilegio tenerla hoy entre nosotros Marta Tapia es licenciada en restauración de bienes muebles por la encrim y maestrante en cultura mexicana por la universidad anáhuac del sur Marta ha trabajado para el INA desde 1985 donde actualmente es profesora investigadora de la licenciatura en restauración esto en la encrim allí imparte las materias de que son el seminario taller de restauración de obra mural que es de lo que nos hablará esta tarde y las materias de experimentación pictórica y de prevención de riesgos Marta se especializa en patrimonio arqueológico histórico adosado a la arquitectura en prevención del tráfico ilícito de bienes culturales un tema apasionante y en prevención de riesgos recientemente la maestra tapia ha participado en varios proyectos internacionales relacionados con obra mural materiales pétreos y bienes inmuebles en países como Nicaragua Jamaica Panamá República Dominicana y Chile hasta ya ha llegado el impacto del trabajo que hace Marta también ha impartido cursos de capacitación en conservación del patrimonio cultural en Nicaragua Honduras y Costa Rica Marta es autora del tesauro de muebles e inmuebles por destino de recintos religiosos Marta un placer tenerte aquí el escenario es tuyo pues muchísimas gracias por la invitación al colegio nacional y sobre todo al doctor Leonardo López Luján por permitirme hablarles un poco del seminario taller de obra mural en términos generales este seminario taller se lleva en la licenciatura actualmente en el quinto y sexto semestre sin embargo ha sido uno de los talleres digamos que fueron de los originales que se empezaron a dar en esa en esa en la unión de la escuela con sus orígenes en donde estaba a cargo el profesor sergente uno montero que es el pionero de la restauración y es gracias a él que se conformaron lo que actualmente tenemos como los seminarios taller que han sido una que es una forma particular de abordar la enseñanza aprendizaje de la restauración este se basa en el trabajo teórico práctico en la investigación aplicada a la obra integrando elementos tanto teóricos como prácticos referentes al estudio estructura morfología materiales y características así como los deterioros y también desarrollabilidades de intervención de la obra mural es decir todas esas obras que están adosados a la arquitectura como podría ser la pintura mural los estucos los relieves en piedra en otras áreas que no son arqueológicas serían mosaicos yacerías etcétera ¿no? estos seminarios talleres se fundamentan en dictámenes interdisciplinarios en los que participan distintos tipos de especialistas con nosotros trabajan historiadores como ya mencionaban anteriormente mis compañeros pues Concho Obregón tenemos químicos como Javier Vázquez arquitectos como Marta Lameda y también petrógrafos como Jaime Torres pero también trabajamos directamente en las áreas de arqueología con los arqueólogos encargados de las zonas en las cuales hemos estado interviniendo dentro de los proyectos que hemos participado siempre hemos trabajado directamente con el área de arqueología en proyectos como Palenque por ejemplo en Chiapas en Quintana Roo por ejemplo en la zona arqueológica de Tulum de Xerja hemos trabajado en Templo Mayor en zonas arqueológicas de Yucatán como podría ser Chichen Itza y siempre hemos estado trabajando de la mano con estas áreas de arqueología para determinar cuáles son los procesos que vamos a realizar en cada uno de los sitios y cuáles son las obras que vamos a trabajar uno de los puntos que es importante para la enseñanza en esta área a diferencia de todos los demás seminarios taller pues generalmente los bienes que nosotros vamos a intervenir van a ser bienes que están adosados a la arquitectura por lo tanto va a ser muy importante el estado de conservación que guarde ya sea el inmueble o la estructura con la idea de poder garantizar en un principio la estabilidad de estos elementos para después incidir en lo que sería la obra mural como la pintura o la escultura dosada siempre con una estrecha relación con distintos especialistas con la idea de estabilizar estos elementos y poder garantizar la conservación de ellos tenemos que tomar en cuenta que muchas veces cuando se llevan a cabo los trabajos de arqueología el desenterramiento de estos bienes pues empieza a darse un proceso acelerado de deterioro en ellos por lo tanto va a ser muy importante que en estos proyectos siempre existan presentes restauradores con la idea de ir adecuándolos y adaptándolos al medio ambiente nuevo que están actuando sobre ellos con la idea de garantizar la permanencia de esos elementos in situ si esto muchas veces no se da es debido principalmente a que se sacan muchas veces violentamente y no se hacen procesos paulatinos para irlos adaptando poco a poco y se pueda garantizar así su conservación lo que nosotros hacemos cuando nos integramos a estos proyectos arqueológicos pues lo primero que vamos a hacer va a ser un reconocimiento de la obra en donde establecemos primeramente un registro de ella establecemos cuál es su materialidad de qué está conformada se hace investigación sobre los materiales que la conforman por ejemplo se hacen análisis de pigmentos se hacen análisis petrográficos dependiendo del tipo de obra que vayamos a tratar y se recopila toda la información importante que consideramos para la conservación de estas obras después de ello introducimos a los alumnos a todo lo que sería la parte de valoración de esta obra para que puedan entender la importancia del contexto cómo el medio ambiente va a influir en ellos y vamos a tomar algunas muestras en algunos casos o algunos elementos biológicos por ejemplo que pueden estar causando algún deterioro con la idea de conocer cuáles son estos agentes que están afectando a la obra moral para que a partir de esto se haga un diagnóstico en donde se analice el estado material de la obra la relevancia y su significado como patrimonio cultural y cuáles son los actores involucrados en su conservación aquí tratamos de incidir mucho en el alumno en trabajar con los distintos actores que van a formar parte importante para la conservación de estas obras y dependiendo de los sitios que trabajamos pues se trabaja con el turismo algunas veces hacemos algunas encuestas para preguntar saber su opinión trabajamos de la mano con los custodios de las zonas arqueológicas para ver cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan con la idea de que el alumno se dé cuenta que no solamente es el trabajo directo con la obra sino todo el entorno social en el que la pieza se está dando para después de esto hacemos la planificación del trabajo se está a veces en estrategia se divide por grupos de trabajo con los alumnos aquí de manera general por ejemplo se va a definir los criterios y lineamientos técnicos y los recursos en función de cuántos alumnos tenemos de los materiales que tenemos accesibles aun cuando muchas veces llevamos estos materiales al trabajo en prácticas in situ pues muchas veces a veces se nos pierden o no llegan o se rompen los frascos entonces pues tenemos que también crear en los alumnos el que ellos se ingenien para sustituir algunas veces estos materiales ya en el lugar donde van a trabajar esto los va a enfrentar a la realidad nacional que presenta nuestros bienes nuestra obra mural en los sitios arqueológicos y que no es lo mismo por ejemplo una obra mural que está en un contexto selvático a si está en un desierto o si está en una ciudad para de ahí ya proceder a distintos procesos de ejecución en donde primeramente se toman acciones emergentes lo que la obra está requiriendo de manera inmediata para garantizar esa conservación y también se ven todas las medidas de seguridad para trabajar en el sitio porque muchas veces sobre todo nosotros pues tenemos que estar trabajando sobre andamios tenemos que hacer instalaciones eléctricas para poder trabajar de manera adecuada y por último ya después de que realizamos nuestro trabajo se lleva una evaluación se trata también de ver cuál es el plan de seguimiento que podemos dar estas intervenciones para plantear un monitoreo y el mantenimiento que va a ser fundamental para la conservación de estas obras que después vamos a a a a a ver restaurar términos generales todas las intervenciones que realizamos en estos bienes tanto la consolidación como la limpieza la reintegración o el fijado pues se van a ajustar a márgenes mínimos a fin de no menoscabar por ejemplo la autenticidad de las piezas entonces todas estas acciones se trabajan con materiales lo más reversible posibles sobre todo en muchos de los procesos como sería en el caso de las reintegraciones y uno de los puntos fundamentales con los que hemos estado trabajando e incidiendo a lo largo de los años sobre los alumnos que pasan por nuestro taller es la necesidad de conservar la obra mural in situ que es uno de los puntos muy importantes que se han recalcado a lo largo de la historia de este taller sin embargo pues muchas veces debido a las condiciones geográficas a las condiciones medioambientales pues va a ser necesario muchas veces llevar a cabo desprendimientos de estas obras entonces ahí consiste en la separación de estas obras en un nuevo soporte con el cual va a poder ser transportado para llevarse al taller y ahí llevar a cabo todos los procesos para garantizar la conservación de estas obras uno de los puntos que siempre se le insiste mucho al alumno es que es el último paso que se lleva a cabo en la obra mural cuando ya las condiciones se han tomado todas las medidas y no se puede garantizar su conservación para que a partir de esto pues también tenemos que ver toda la planeación para el embalaje por ejemplo de muchas de estas piezas para la transportación ya propiamente al taller en donde vamos a llevar a cabo algunos procesos y en otros casos pues levantar una serie de piezas como estelas unir fragmentos etcétera pues va a ser muy importante que se tomen y se trabaje muchas veces con ingenieros para poder levantar estas piezas de gran formato y lo que implica la movilización de estos pesos otro de los trabajos que llevamos a cabo en el taller y se hizo durante muchos años fue el colocar nuevos soportes a pintura mural que había sido desprendida durante muchos años alumnos trabajaron en lo que fue la colección Wagner esta colección que el señor Wagner acumuló fueron fragmentos de pintura mural teotihuacana que fueron saqueados robados y saqueados de nuestro país entonces a través de acciones del gobierno mexicano con el museo en San Francisco se pudo lograr la recuperación de parte de esta colección el museo se quedó con otra parte pero el profesor Montero Sergio Arturo Montero les hizo algunos soportes en los murales que habían se quedaron allá entonces parte de esta colección viene a México es aquí donde se les da soporte los fragmentos son de distintas dimensiones aquí se fueron uniendo cada una de las partes para conformar piezas mucho más grandes y se vieron todas las condiciones también para exposición aquí tenemos dos ejemplos de obras una que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia y otro que está en el Museo de San Francisco por ejemplo para que vean como más o menos se trató de que piezas similares se dividieran y unas vinieran a México y otras se quedaron en un museo durante muchas generaciones la escuela trabajó para hacer los soportes de estas obras también otro punto que es importante que nuestros alumnos ven a lo largo de este semestre y medio que nosotros impartimos el seminario taller de obra mural pues es toda la parte de conservación preventiva donde se le da seguimiento adecuado a las condiciones ambientales para poder detectar en un proceso inicial todo lo que sería el deterioro que puedas sufrir estas obras trabajamos en las propuestas de mantenimiento por ejemplo y de cómo se tiene que llevar a cabo también por ejemplo el chapeo trabajamos en otras medidas como sería la colocación de techos de protección trabajamos en lo que sería también la señalización el acordonamiento en algunas zonas para garantizar la conservación de estos bienes o sea pensemos en zonas como Tulum por ejemplo que tienen un gran turismo una zona arqueológica de dimensiones muy pequeñas en algunas ocasiones por ejemplo Tulum ha superado el número de turistas que llega a zonas como Teotihuacán mientras que Teotihuacán es una zona muy grande pues Tulum es una zona muy pequeña entonces hay necesidad por ejemplo de guiar al turista dentro de estas zonas entonces también participamos en las decisiones que se toma junto con el área de orqueología con la idea de conservar y proteger estas partes de los bienes ya en algunos otros casos extremos también llevamos a cabo por ejemplo procesos como sería la colocación de capas de sacrificio para evitar que los originales estén en contacto directo con el medio ambiente y en otros casos también llegamos a hacer reenterramientos para conservar estos bienes que por sus características que muchas veces sobre todo y lo lamentable generalmente es que no contamos con recursos para conservar estos bienes expuestos pues es necesario llevar procesos por ejemplo de enterramiento para poder garantizar la conservación al interior de estas de estas zonas y bueno también participamos en lo que sería en el establecimiento de planes de contingencia y los manejos de sitios por ejemplo con la idea de prever este tipo de desastres y después participar en los trabajos de recuperación de ellos por ejemplo o sea aquí tratamos de hacer la liga mucho de la materia de prevención de riesgos junto con el taller que al ser yo la docente de ambas materias pues me permite también plantearles algunas de estas problemáticas que presentan los bienes arqueológicos en nuestro país una de las cosas que es importante recalcar es bueno que los grupos generalmente son grupos de alrededor de 24 de 25 alumnos entonces hay que tener un trabajo muy visualizar constantemente el trabajo que están haciendo los alumnos por lo cual participamos en general tres restauradores Monserrat Salinas Álvaro Santillán para poder dirigir y enseñarles a todos los alumnos los distintos procesos que tienen que ver en esta obra y con esto pues muchísimas gracias terminaría mi participación Marta muchísimas gracias te pido que le des cambio a la diapositiva y pues agradecerte esta magnífica exposición es un placer verdadero escucharte ya te invitaremos más adelante a otra conferencia que estamos planeando sobre tráfico ilícito de bienes culturales que es otra de tus especialidades así es que muchas gracias Marta continuamos nuestro conversatorio con Laura Filloy Nadal quien es licenciada en restauración de bienes muebles por LENCRIM así como maestra y doctor en arqueología por la Sorbonne de París trabaja actualmente en el laboratorio de conservación del Museo Nacional de Antropología y en LENCRIM donde imparte el curso de metodologías para la conservación arqueológica tema del cual nos hablará a continuación Laura ha sido galardonada con los premios Paul Cormans y Miguel Covarrubias de Lina por su trabajo de restauración de la máscara de Pacal recibió también la mención honorífica del premio Alfonso Caso por sus tesis doctoral la cual será publicada próximamente por el Fondo de Cultura actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Laura coordinó los trabajos de conservación en las primeras temporadas del proyecto Shala en Teotihuacan también ha dirigido el proyecto Nano4Art auspiciado por la comunidad europea para desarrollar nuevos productos de restauración con nanopartículas ha encabezado la restauración y estudio de piezas emblemáticas como la máscara de Pacal el tablero del templo de la cruz de Palenque y el pectoral de murciélago de Monte Albán en 2019 fue co-curadora de la exposición Chimal y Tesoro de Moctezuma que se presentó en el castillo de Chapultepec adelante Laura muy buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación es para mí un gusto el poder estar compartiendo la pantalla con mi maestra mis amigas y mis colegas de la escuela de restauración yo les voy a hablar del curso que actualmente imparto en la ENCRIN que es el como ya dijo Leonardo el curso de metodologías para la conservación arqueológica este curso está ubicado en la segunda parte de la carrera porque cuando se hizo el nuevo plan de estudios se pensó que sería importante que los estudiantes contaran ya con conocimientos previos no sólo de ciertos talleres que ya los hubieran cursado sino también que tuvieran conocimientos por ejemplo de la legislación para nuestro patrimonio cultural nociones de teoría de la conservación que van a ser muy importantes para poder tener una discusión rica sobre todos los ámbitos y problemas que tiene la conservación arqueológica no sólo en nuestro país sino en el mundo en general en el plan de estudios en el mapa curricular estamos ubicados en el séptimo semestre que es justo el momento donde los estudiantes van a tener oportunidad de escoger por primera ocasión un taller de su elección y que va un poco a marcar la ruta que seguirán después porque a partir del octavo semestre van a poder escoger entre materiales documentales entre papel y también acercarse a los metales y después de este taller van a cursar en el tercer ciclo sus talleres optativos donde en el área que el día de hoy nos ocupa está precisamente el seminario taller de restauración optativa en conservación arqueológica del que seguramente nos hablará más adelante su titular que es la doctora Isabel Medina el curso lo doy desde hace ya varios años a la limón con la restauradora Adriana San Román Peirón que además es miembro del equipo del el proyecto templo mayor por lo cual ella este día a día se enfrenta a el trabajo de conservación y yo por mi parte trabajo en un museo y entre las dos así podemos platicar con los alumnos de lo que ocurre con el material arqueológico desde su hallazgo hasta que arriba a un museo a lo largo de la carrera los alumnos van a ver en diferentes talleres van a tener oportunidad de conocer distintos materiales como los textiles la madera y después los metales entonces nosotros no nos vamos a dedicar a y bueno la cerámica y la pintura mural como ya vimos por lo tanto no vamos a dedicarnos a ver las metodologías para la intervención de los materiales sino que nos vamos a tratar de adentrar en entender cuáles son los procesos de deterioro que afectan a la mayoría de los objetos cuando están en un contexto de enterramiento y ver cómo podemos asegurar su conservación a largo plazo y la materia tiene mucho que ver con mi desempeño profesional o con el desarrollo que yo he tenido cuando yo estudiaba la carrera no había la posibilidad de tener un seminario taller de conservación arqueológica in situ de saber cómo funcionaba o cuál era el trabajo del conservador de campo y a mí eso era lo que me interesaba y entonces gracias a mis maestros a Luciano Cedillo a Marta Tapia a Ide Orea se dio la posibilidad de hacer lo que hoy se conoce como una movilidad y fue que me insertara en dos proyectos arqueológicos que estaban teniendo lugar en la cuenca de México los dos asociados al Museo de Templo Mayor uno en la Reserva Ecológica de Xochimilco con el doctor Carlos Javier González y otro a unas cuadras de donde está ubicado el Colegio Nacional en la calle de Justo Sierra 33 con Francisco Hinojosa y así pude ver en la práctica cuáles eran las labores que debía desempeñar un conservador de campo y también tuve oportunidad de ir al Museo Británico a hacer una estancia que facilitó el que tomara un curso de conservación arqueológica in situ en el Instituto de Arqueología y fue a raíz de esta experiencia que planteamos junto con Aideorea y otros profesores el que esta materia fuera continuamente dada en la Escuela de Conservación y así desde los noventas hasta la fecha hemos sido varios o varias las docentes que hemos tenido a nuestro cargo la materia aquí pueden ver algunas de ellas y lo interesante de todo es que como restauradoras todas hemos trabajado en algún proyecto arqueológico lo cual nos ha permitido conocer de primera mano los problemas a los que se enfrenta en el día a día un conservador y traer al aula esas reflexiones la idea del curso es también hablar sobre los diferentes contextos donde se dan los hallazgos en nuestro país y hablar de las dificultades a las que se enfrentan los arqueólogos y los restauradores cuando están trabajando en contextos tan distintos como serían los lagos de alta montaña los cenotes los contextos marinos y en donde aparecen materiales arqueológicos en diversos estados de conservación para poder hablar de estos diferentes contextos de hallazgos nosotros invitamos siempre arqueólogos que trabajan en estos sitios para que nos platiquen sobre las metodologías que se utilizan para trabajar en cada uno de estos contextos y algo muy importante por ejemplo cuando hablamos del patrimonio gráfico rupestre es también enfrentar al alumno con la problemática que significa el trabajar en sitios de difícil acceso como son donde se ubican este tipo de manifestaciones artísticas o los contextos de hallazgo de cuevas y abrigos donde aparecen materiales orgánicos diversos sobre todo fibras textiles pero también aparecen cuerpos momificados tanto de animales como restos humanos que tienen por supuesto una problemática específica y el curso también una gran parte del curso está dedicada a los contextos anegados y con alto contenido de humedad que son aquellos donde encontramos generalmente piezas realizadas en madera hule copal textiles que se conservan muy bien en apariencia pero que se encuentran degradados en su estructura y por lo cual necesitan no solo tratamientos específicos sino también de una metodología muy detallada para poder extraerlos llevarlos al laboratorio y evitar que las nuevas condiciones a las cuales se ven sometidos ocasionen su degradación a largo plazo entonces durante una parte del curso nos dedicamos precisamente a ver este tipo de problemas y lo que queremos en general es hablar de que la arqueología es una es un área donde convergen múltiples disciplinas que tienen lenguajes distintos y que todos debemos de comprender cuáles son los criterios de trabajo que tienen cada una de estas disciplinas y buscamos establecer entonces siempre un diálogo entre los actores entre los antropólogos físicos los arqueólogos los biólogos y demás personas y especialistas que trabajan en las excavaciones arqueológicas y entender cuál es el trabajo y el papel que cada uno de ellos desempeñan por ello ponemos un énfasis en conocer todas las técnicas utilizadas por los arqueólogos o los biarqueólogos que son también los antropólogos físicos durante los procesos de excavación y sobre todo en las labores de registro que serán que permitirán ubicar los distintos elementos en el contexto arqueológico y también su posterior interpretación por parte de los arqueólogos y los biarqueólogos a nosotras nos gusta pensar en las excavaciones arqueológicas como si fuera un ballet una coreografía donde cada quien es un ejecutante de primer nivel y que tiene que saber exactamente su papel en el escenario para que todo se lleve a cabo correctamente y entonces las labores de registro que se hacen no solamente sirven como ya dije para el arqueólogo sino también son importantes para los conservadores de campo porque permitirán en un futuro hacer una mejor conservación y restauración de las piezas es decir si podemos conocer cómo se encontraron en el contexto arqueológico cada uno de estos fragmentos podremos llegar sin lugar a dudas a hacer unas reconstrucciones mejores una mejor restauración de los objetos es por esto que desde el principio se planteó que debía de existir práctica la práctica del registro y de excavación para poder hacerlo digamos en un ambiente controlado que permita después desarrollar estas habilidades en el campo y lo hemos desarrollado en distintos espacios primero cuando estábamos la escuela en la coordinación nacional de conservación en el ex convento de churbusco cuando compartíamos este espacio se hacían en el jardín del ex convento y después en el nuevo edificio hemos ido adquiriendo un mejor espacio que nos permita realizar las prácticas y siempre nos acompañan diferentes arqueólogos muchos de ellos asociados al proyecto templo mayor para poder entender y replicar digamos los gestos y las acciones para hacer un buen registro y también en este momento se aprovecha para explicar cuáles son los procedimientos técnicos para poder hacer una extracción y un levantamiento de los bienes de los artefactos y material arqueológico cuando están in situ porque lo más importante para poder desarrollar una buena extracción es nuevamente la comunicación entre las áreas y saber qué es importante para un arqueólogo qué es importante para un restaurador y antes de realizar el levantamiento del objeto desde el contexto ver cómo puede realizarse de manera segura y efectiva entonces los alumnos ven casos específicos que se contrastan con algunos procedimientos técnicos de manual y sobre todo les presentamos casos donde hemos tenido que hacer una serie de decisiones técnicas que nos permitan el extraer los objetos en toda seguridad al final los alumnos realizan unas prácticas también de extracción donde pueden comparar lo visto en el aula y experimentarlo en el campo lo mejor obviamente es que después los alumnos se inserten en algún proyecto arqueológico ya sea en sus prácticas de campo o posteriormente en el taller optativo para que pueda seguir este proceso de aprendizaje otro de los módulos que vemos tiene que ver con el análisis de los materiales y utilizamos o presentamos diferentes técnicas que desde la perspectiva arqueométrica nos permiten conocer a fondo todos los objetos arqueológicos conocer su origen las técnicas de manufactura y los procesos de alteración y también como estos análisis especializados que se realizan en los laboratorios nos dan información que facilita la toma de decisiones para las intervenciones de restauración que se llevarán a cabo un módulo que hemos integrado en los últimos años es precisamente el que tiene que ver con los restos los restos humanos hemos establecido una comunicación estrecha con la dirección de antropología física del INA y con ellos nos apoyamos en ellos para poder hablar de los retos de las problemáticas específicas que tiene el trabajar con entierros hablar de la ética en el manejo de los restos de su exhibición y en el conocimiento de los factores culturales y ambientales que inciden en la conservación de los restos y también preparar especialistas en conservación que se dediquen a intervenir también este tipo de bienes que tenemos por último se trata de buscar que los alumnos vean casos específicos en donde se analice desde distintas perspectivas las ventajas y las desventajas de las diferentes técnicas que se pueden emplear para el manejo de los materiales para su intervención y para su destino final que será la investigación y también las colecciones de museo y su exhibición lo más importante de todo es realmente el trabajo práctico y este solo puede llevarse a cabo cuando los alumnos se insertan en estos proyectos arqueológicos del INA las prácticas de campo las prácticas académicas las prácticas de fin de carrera y los trabajos de tesis son fundamentales en la formación de los restauradores y es algo que debemos de tratar que se lleven a cabo en cada uno de los semestres y por supuesto la inserción de los estudiantes en los proyectos arqueológicos que realiza la institución y donde convergen también con estudiantes de restauración de otras escuelas hermanas como son la ECRO la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por supuesto con los estudiantes de la ENA y la Escuela de Antropología del Norte de Chihuahua que la comunicación siempre es necesaria entre estas dos áreas muchas gracias Laura muchísimas gracias por esta magnífica presentación que pues nos habla que que ningún nos dice que ningún proyecto arqueológico puede ser hoy día concebido sin restauradores los arqueólogos los restauradores tenemos que trabajar a la par desde el momento mismo de la concepción de los proyectos y de los hallazgos y bueno cerramos con broche de oro esta sesión la sesión del día de hoy con la participación de Isabel Medina González Isabel es licenciada en restauración de bienes muebles por LENCRIM maestra en gestión de patrimonio arqueológico por la University of York y doctor en arqueología por el University College London ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1993 a partir del 2009 funge como profesora investigadora de la licenciatura en restauración y el posgrado de conservación y restauración de bienes culturales y muebles del LENCRIM sus áreas de especialización son el patrimonio arqueológico el paleontológico el etnográfico y el biocultural en fechas recientes ha sido consultora coordinadora y asesora en materia de conservación gestión normativa y planificación estratégica en sitios arqueológicos e históricos con declaratoria nacional y de patrimonio mundial en México y Latinoamérica entre ellos se encuentran Bonampac Palenque Chichén Itzazo Chicalco y Teotihuacan en México Tical en Guatemala Copán en Honduras San Agustín y Tierra Adentro en Colombia Coapañán en Chile y las misiones jesuíticas guaraníes en Paraguay actualmente es la coordinadora del plan de conservación de los asentamientos casicales de Iquís en Costa Rica por favor Isabel es tuya la palabra su micrófono Está apagado el micrófono Buenas tardes Muchas gracias y muchas gracias al Colegio Nacional y a y a Leonardo López Luján por esta invitación que ha sido muy importante para este por un lado comunicar los aspectos de enseñanza de la conservación arqueológica en México y por otro lado pues este pues compartir plaza con mis maestras con mis amigas y con mis colegas que me han además ayudado al igual que el director de la escuela a tener una 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 previa un epílogo de la presentación que voy a hacer ahorita como ya describía el director de la escuela Gerardo Ramos la Escuela Nacional de de conservación restauración y mosografía nace con una serie de antecedentes que se centran en una serie de impulsos nacionales e internacionales siendo los últimos a cargo del UNESCO y de la OEA y eso conlleva la formación de un centro latinoamericano que justamente tiene una perspectiva internacional no sólo por la visita de importantes restauradores y conservadores europeos sino también porque desde el principio se integraron estudiantes de otras latitudes principalmente de centro y suramérica quienes regresaron a esos lugares y llevaron de alguna manera el sello del centro churubusco a sus ámbitos de trabajo la realidad es que el ENCRIN tiene una larguísima y muy amplia experiencia de más de 50 años de iniciativas de colaboración en materia de conservación restauración y museografía sobre todo en latinoamérica pero también en otras latitudes del mundo y bueno toda esta serie de acciones contundentes de alguna manera se han reflejado también en los trabajos que han presentado mis compañeras y que tienen también otros otros profesores el seminario de taller de conservación arqueológica como también ya lo descubrió como ya lo describió Gerardo y también me hizo el favor Laura pues tiene una larga trayectoria muy permeable con los espacios del seminario taller de conservación de cerámica de pintura mural del curso de conservación de materiales arqueológicos por supuesto también con los materiales que luego aparecen en el taller de restauración de textiles pero su elemento es una suerte de especialización porque como ya mostró Laura el seminario se encuentra en la parte terminal y es justamente en estos cursos terminales donde es posible apostar a una perspectiva más integrada de los saberes que se impartieron por una parte por una suerte de recuperación de esos trabajos y por el otro lado desde mi punto de vista por la transición que significa hacia la parte profesional y en mi caso también hacia una perspectiva que tiene que ver con planificación estratégica esta complementación con otros espacios de enseñanza nos ha llevado a valorar que la competencia del taller no es solamente a nivel de los artefactos arqueológicos sino también de los contextos y de los sitios y también la continua reestructuración y la continua revisión del programa ha permitido empezar a hacer una transición en los últimos años hacia la conservación de materiales etnográficos de materiales paleontológicos también de materiales indígenas y algunos espacios de investigación frente al patrimonio biocultural en esta ocasión les hablaré específicamente de la cooperación internacional aunque tenemos varios proyectos de cooperación nacional bueno los espacios de cooperación internacional no solamente se dan en el extranjero también se pueden dar a nivel nacional y el primero que ya habló de alguna manera introdujo Laura en el Laura Sores Parellón en el taller de restauración de cerámica es este proyecto que tenemos con el CEMCA con el proyecto arqueológico huacusecha la cultura huacusecha es antecesor del reino tarasco y es un área de estudio en el occidente que desde los años 80 ha estado estudiando la misión francesa lo cierto es que hace algunos años se acercó con nosotros el doctor Gregory Pereira porque iban a empezar a hacer una serie de intervenciones de excavación controlada en recintos sobre todo funerarios en la estructura funeraria más importante del sitio Malpaís Prieto que se encuentra en el Malpaís cerca de la ciudad de Zacapo en Michoacán y pues este contexto prometía el estudio tafonómico de los hallazgos que se encontraban ahí y además en un estudio prospectivo y proyectivo que se hizo sobre ese contexto arqueológico pues se esperaba la conservación pues de varios materiales sobre todo de metales y de materiales orgánicos y eso reconoció la importancia del trabajo de la conservación entonces nos integramos con los alumnos a este proyecto esta fotografía a mí me encanta porque además es sobre los últimos días de la excavación donde hubo un hallazgo de una urna funeraria de grandes dimensiones y pues estamos de alguna manera ahí corriendo en el trabajo preciso que requiere la antropología física la arqueología la restauración los trabajadores del sitio todo mundo trabajando de manera coordinada en este contexto funerario para la para la buena el buen registro la recuperación de los datos y por supuesto también el rescate de los materiales arqueológicos y de los contextos arqueológicos funerarios este es un proyecto que fue muy interesante porque transcurrió el ciclo desde el proceso de excavación y el proceso de rescate hacia procesos de investigación compleja de materiales metálicos y de ahí a los procesos de excavación de esta urna que se hizo el rescate conjuntamente con los arqueólogos ya en las instalaciones del SEMCA la restauración por los alumnos en una práctica de campo intermedia y posteriormente como ya retartó Laura la generación de una exhibición en el Museo Nacional de Antropología así como la publicación de un libro donde se rescatan no solamente los proyectos de investigación arqueométrica a nivel de metales que se hicieron en conjunción con el ININ sino también la perspectiva de la conservación arqueológica conjuntamente entre el taller de restauración de materiales cerámicos y el seminario de conservación arqueológica que además trabajamos muchos materiales en conjunto algunos los rescatamos nosotros en sitio y luego los restauraron los alumnos en el primer semestre de la carrera otra forma de que el trabajo colaborativo ya también pero en el ambiente internacional se dio hace un par de años en el sitio de San Agustín Colombia sitio de patrimonio mundial que como ustedes saben es un sitio muy importante a nivel de desarrollo de casicasgos en Colombia que bueno tiene una ocupación muy temprana desde la época arcaica pero durante el clásico regional entre el 300 y el 800 después de Cristo genera esta gran expresión escultórica asociada a túmulos funerarios y además a sitios de gran altura y de gran manejo de paisaje ritual en el propio sitio fue a partir de un proyecto de colaboración institucional entre el INA y el ICAN el Instituto de Antropología y Historia de Colombia el Instituto Colombiano de Antropología y Historia específicamente del Departamento de Patrimonio a cargo del arqueólogo Fernando Montejo que decidimos hacer una estrategia de colaboración integrada en la cual participarían tanto restauradores mexicanos como restauradores colombianos del propio ICAN y a la cual se sumaron a profesores de la Universidad del Externado donde existe una licenciatura en restauración y había el interés desde hace un tiempo de restablecer la colaboración internacional con la Escuela de Restauración entonces con esta institución lo que se hizo fue una práctica conjunta un curso internacional de conservación de sitios arqueológicos específicamente destinado a la temática de la estatuaria y al registro y al diagnóstico de la estatuaria en la que participaron dos profesoras de la Escuela de Restauración y cinco alumnas de la Escuela del Encrín más o menos veinte alumnos de restauración de la Universidad del Externado y bueno además de Fernando Montejo la restauradora Patricia Ramírez y los profesores Catalina Bateman y Paulina Álvarez de la Universidad del Externado este curso permitió hacer un intercambio de metodologías que habíamos de alguna manera tanto elaborado en México como se habían elaborado por parte de nuestras compañeras restauradoras en Colombia y entonces empezar a hacer un cruce que transcurrió desde los cursos teóricos que se impartieron a partir de cátedras y de presentaciones y luego un traslado al sitio arqueológico de Tierra Adentro donde fueron seleccionados varios elementos estatuarios y entonces los alumnos tanto colombianos como españoles fueron de alguna manera capacitados en competencias de registro de diagnóstico y de toma de muestras y de análisis científico proceso de investigación que todavía está en curso con algunas instituciones europeas creo que una cuestión que fue muy interesante de este curso y que es un fenómeno que hemos observado también en las prácticas de la CRIM es el aprendizaje horizontal o sea aquel que se da no solamente del profesor al alumno sino entre los alumnos desde el punto de vista metodológico o desde el punto de vista de las habilidades blandas de cooperación de liderazgo de discusión de toma de decisiones una vez que terminamos el curso en San Agustín las alumnas de restauración que además habían servido como una especie de facilitadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje para su contraparte en Colombia porque ellas estaban ingresando entonces al noveno semestre de la licenciatura mientras que los alumnos colombianos venían de semestres digamos más tempranos nos trasladamos en esta ocasión únicamente los profesores del externado y los profesores del INCRIN junto con las cinco alumnas de la escuela de restauración al sitio de Tierra Adentro en Colombia en este caso el sitio de Tierra Adentro Colombia es también otro sitio de patrimonio mundial que bueno es un sitio sensacional donde existe pues estos hipogeos que son en realidad contextos funerarios que fueron excavados en la profundidad de varios cerros de varios de varios series de una serie montañosa las cuales fueron pintadas con estas figuras geométricas con estas figuras antropomorfas en realidad cada uno de los hipogeos tiene pues sus propias características y se seleccionó un par de ellos para iniciar un proceso en este caso de intercambio de saberes metodológicos y de procesos de toma de decisión una de las primeras acciones que se tomaron fue pues bueno una cuestión que tenía que ver con una homogeneización de terminología pero también con una serie de consensos metodológicos frente al tema del registro una serie de también de consensos frente a la secuencia de la investigación de la técnica de manufactura de la técnica pictórica que es sumamente compleja y sumamente particular y además bueno todo un proceso que tenía que ver sobre planificación en términos de investigación de alteraciones pero también de planificación de intervenciones aquí se sumó la conservadora Clemencia Bernaza que es quien es una verdadera experta en el ámbito de la pintura mural no solamente en Latinoamérica sino también en Europa entonces se hizo realmente un taller muy interesante de toma de decisiones y los procesos de investigación que ya van bastante avanzados pues contaron con la colaboración del Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM de la sección de LANCIC y pues es un proceso que todavía está en proceso en el que ya se han incorporado además otros grupos europeos para trabajar los temas de diagnóstico y de asesoría estructural entonces bueno aquí también las alumnas tuvieron la oportunidad de establecer también un aprendizaje frente a la toma de decisiones y frente a los procesos de planificación de la intervención finalmente quisiera platicarles de esta otra propuesta que es un sitio son los sitios casicales del Diquis en Costa Rica que se encuentran en esta península al sur de Costa Rica donde existe un patrimonio arqueológico muy interesante no solamente a nivel digamos de estructuras arquitectónicas quizá que se pueden ver de forma modesta si consideramos la arquitectura monumental mesoamericana pero que sí permiten o por lo menos a mí me han permitido un replanteamiento sobre las visiones arqueológicas y sobre las percepciones del paisaje arqueológico y también de estos elementos esculturales de las esferas de piedra que son producto de sociedades casicales que se desarrollaron entre el 600 y el 1000 después de Cristo y que son sociedades que permanecieron durante muchísimo tiempo incluso sobrevivieron en gran parte la intrusión española los procesos contundentes de cambio de paisaje durante el siglo XX durante el que se llama el periodo bananero que además concede este periodo bananero y esta forma de transformación del paisaje concede con el descubrimiento digamos el descubrimiento por parte de europeos de estas esferas y bueno su internacionalización y su conformación como elementos de identidad nacional es interesante que en este territorio además conviven comunidades indígenas boruca que sienten una que están reconfigurando sus identidades frente a este patrimonio cultural y además dentro del esquema político de Costa Rica existen sistemas de organización de autonomía indígena y además prescripciones de consulta entre estas comunidades indígenas y el patrimonio que existe en sus territorios este proyecto para mí es el proyecto que ha tenido mayor complejidad frente a su planificación porque ha integrado un sistema de planificación que se llama las 5 C's que es un documento estratégico del UNESCO donde se habla de que las labores en los sitios de patrimonio mundial se tienen que dirigir a la conservación a la capacitación a la credibilidad a la comunicación y a la comunidad entonces esto ha implicado no solamente una serie de procesos digamos integrados de diagnóstico investigación e intervención en la cual además hemos tenido la oportunidad de intercambiar nuestros saberes con los grupos de arqueología de Costa Rica y de formar a técnicos restauradores del Museo Nacional de Costa Rica sino también hacer bueno pues un intercambio de prácticas y de saberes y de formas metodológicas de trabajo con sitios de escala muy distinta y sin duda lo más importante ha sido pues realizar talleres de planificación estratégica que permitan establecer una serie de líneas de trabajo claras frente a estos sitios arqueológicos frente a su manejo frente a la visita pública frente a la interacción con sus comunidades frente a las estrategias de comunicación que en el caso del museo son muy sofisticadas y nos han permitido de alguna manera como llegar muy lejos a partir del uso de las redes pero también de estrategias sencillas de comunicación y de interpretación en los sitios y de una serie de elementos educativos que se utilizan en las escuelas maletines educativos y maletines de información con las comunidades indígenas con las cuales estamos trabajando muy cercanamente para tener un proceso participativo de toma de decisiones y de conformaciones de planes de trabajo consensuados entonces bueno pues ya para terminar lo que yo quisiera decir además de bueno de recalcar la importancia de la formación de la conservación arqueológica en la escuela de restauración es que cruza desde la teoría a la metodología y a la práctica en la cual indudablemente la inserción en proyectos arqueológicos tanto nacionales como internacionales realmente enseñan y articulan estos cuatro pilares de la educación que son el aprender a conocer el aprender a hacer el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos es importante además decir que en estos proyectos internacionales obviamente los alumnos tienen la oportunidad de convivir con pares lo cual pues significa también una oportunidad para aprender sistemas de convivencia ¿no? y bueno la mayoría de estos proyectos además cumplen con una serie de principios de colaboración sobre todo sur-sur que tienen que ver con el intercambio ético la horizontalidad el respeto de la soberanía la diversidad cultural temas de solidaridad de aprendizaje mutuo de sostenibilidad de impacto y sobre todo de tolerancia y paz como colorario quisiera decir que efectivamente lo que el ENCRIN busca a partir de su enseñanza aprendizaje en la conservación arqueológica no es solamente la formación de restauradores sino también es de seres humanos que puedan adaptarse a las condiciones muy cambiantes y muy desafiantes de la realidad actual muchísimas gracias muchísimas gracias Isabel una charla apasionante ver cómo la ENCRIN tiene ese impacto extramuros no sólo con la comunidad europea sino con toda Latinoamérica hemos tenido una sesión estupenda con más de 300 espectadores a los cuales les agradezco su presencia y bueno tenemos aquí muchísimos saludos por ejemplo desde la Ciudad de México un buen amigo José Tequanuegwe Guillermo Velasco el arqueólogo Agustín Ortiz Butrón del UNAM nos escribe también desde Quintana Roo la gran arqueóloga María José Cón a la que aquí le mando un saludo muy cordial Natalia Naranjo escribe desde Santiago de Chile un saludo hasta allá en Sudamérica Carmen Acosta desde Ajacuba en el estado de Hidalgo desde la capital oaxaqueña nos escribe Xavi Pérez Velasco una destacadísima maestra de la ECRO allá en Guadalajara Marta Cecilia González les manda un saludo y los felicita desde Texcoco Pablo Siles escribe Manuel Demetrio Rivera que es oriundo de la ciudad de Puebla Luis Higuera Sánchez desde Tecamac hay un buenos días no sé de quién desde Saitama en Japón saludos cordiales a todos Jacqueline Elgueta Ortega que escribe del Centro Nacional de Conservación y Restauración desde Chilpancingo en el estado de Guerrero Lizeth Vargas Roberto Vieira un gran amigo del Museo Nacional de Antropología le mando un saludo y Maribel Salas desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hemos disfrutado de esta charla que nos muestra precisamente pues la la magnífica formación de los conservadores en México no sólo en la INCRIM sino ya han sido mencionadas la ECRO en Guadalajara y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí comenzaría yo con algunas preguntas a ver quién de ustedes salta al ruedo y las contesta por ejemplo Lourdes Higuera Sánchez habla obviamente de los contextos urbanos cómo afecta la polución o contaminación ambiental a las estructuras que se encuentran al aire libre no sé quién quisiera de ustedes responder esta pregunta quizás marca bueno si ese ese es un punto muy importante actualmente la escuela tiene un proyecto que está trabajando sobre contaminación sobre todo en piedra junto con otras universidades una universidad de Bolonia en Italia y con la UNAM por ejemplo ahí estamos tratando de venderle la idea a un alumno para trabajar toda esta parte sobre todo para ver la realidad que existe sobre todo en el caso de la Ciudad de México porque se habla mucho de contaminación pero realmente de repente muchos de los deterioros que presentan las obras no es tan claro si se debe a esto o a una contaminación a partir del desarrollo de microorganismos entonces es un punto que hay que seguir investigando y trabajar con las distintas universidades en este tema muchas gracias Marta aquí está Marcel Elizalde que nos manda una pregunta tal vez para Gerardo Ramos dice yo propondría a ver qué te parece esta propuesta Gerardo que por decreto un porcentaje de cada dólar que se recaba del turismo internacional que llega a México se utilice o destine a toda la infraestructura que comprende el descubrimiento la conservación y la enseñanza de la arqueología qué opinas de los dineros Gerardo una pregunta interesante y por supuesto muy importante en el contexto actual que estamos viviendo Leonardo por supuesto que y aquí mis compañeras lo platicaron en varias ocasiones el tema de las prácticas de campo es fundamental la escuela sin lugar a dudas requiere de recursos más fuertes con el objetivo de poder garantizar la formación de nuestros estudiantes ¿no? en ese sentido sabemos que pues el instituto ahí tiene por supuesto una responsabilidad fundamental la Secretaría de Cultura tiene otra responsabilidad inmensa y sabemos que pues será muy importante revisar el tema de política pública con el objetivo de poder justamente apoyar a las escuelas del instituto ¿no? este por supuesto que sabemos que es un tema delicado ojalá pudiéramos este disponer de este porcentaje que se menciona en esta pregunta de estas entradas para poder apoyar a la escuela pero bueno creo que va un poquito más allá pero de que es necesario apoyar las escuelas con mayor recurso eso es indiscutible muchas gracias Gerardo si ojalá estuvieran escuchando esta sesión los miembros del poder legislativo y ejecutivo por la importancia que reviste la suficiencia de recursos para los trabajos que hace cotidianamente nuestra institución en un país que todos lo sabemos tiene un patrimonio cultural gigantesco equiparable al de otros países como la India como China como Francia como España y como Italia México es excepcionalmente rico en ese patrimonio y eso representa una gran responsabilidad por ahí tal vez para Marta Alma Delia Flores ¿cuál es el proyecto Shellha? o no sé quién quiera hablar del proyecto Shellha no recuerdo haber visto pintura mural o algo en arqueología si en la zona arqueológica de Shellha que está enfrente de digamos de la zona turística hay una pequeña zona arqueológica que tiene pintura mural si está lo que pasa es que es una zona que no tiene tanto turismo a diferencia por ejemplo de Tulum donde las hordas van ahí la zona de Shellha pues para beneficio o para que esté en mejores condiciones muchas veces permanece bastante aislada porque cuando entras pues te comen los tábanos ahí cuando cuando estás trabajando ¿no? entonces eso ahuyenta mucho al turista para que se pare ahí pero sí hay pintura mural en la zona arqueológica de Shellha Muchísimas gracias Marta quizás para Laura Suárez ¿no? Irving de Ita está preocupado por los vestigios líticos y cerámicos que se encuentran en los campos de cultivo de México ¿no? por todas partes ¿no? como dicen desde el Bravo hasta el Suchiate México es puro Tepalcate ¿no? y pues la gran pregunta es que si el INA se preocupa ¿no? por esos vestigios de cerámica que están rotos si se conservan o se dejan ahí para su destrucción pues es realmente algo complejo porque efectivamente en donde tú pases va a haber restos de Tepalcates y por lo tanto hay material que se va a perder pero hay otro material que se recupera y muchas veces es material que recuperan las comunidades y comienzan a formar parte de como colecciones de las comunidades que después pueden formar parte de museos eso por una parte pero también hay proyectos por ejemplo en el SEMCA en donde se están realizando trabajos en la zona lacustre de Lerma en Guanajuato y ahí se están recuperando material que viene de campos de cultivo y ha servido para hacer trabajos de investigación y justamente ahorita hay un trabajo de la doctora Verónica de Arras en donde están haciendo desde prospección es un trabajo muy difícil porque ver campos que han sido movidos y a partir de huellas muy pequeñas que se ven desde las alturas desde el satélite o desde fotografías desde arriba se pueden identificar y ahí comenzar a rescatar estos restos que van a servir para hacer investigación pero sí donde pasemos va a haber material que se va a perder y otro que se puede recuperar Sí, Laura Filloy quiere abundar al respecto Bueno quisiera yo nada más decir que el día de hoy hemos visto mucho patrimonio prehispánico pero no hay que olvidar que el INA tiene a su cargo desde el patrimonio paleontológico hasta el patrimonio industrial pasando por el patrimonio arqueológico del virreinato y del siglo XIX entonces es sumamente amplio lo que no solo los arqueólogos sino los restauradores tienen que tener a su cargo es un patrimonio vastísimo no solo en extensión territorial sino también en la dimensión temporal eso es que no había quedado como muy claro en lo que habíamos estado diciendo gracias muchas gracias Max Dávalos le pregunta Isabel Medina sobre la manera en que se plantean todos estos proyectos de cooperación internacional de dónde sale el financiamiento y si ellos buscan a la institución o te buscan a ti directamente pues me da ganas de decir que me busquen a mí porque no sé de dónde es pero bueno naturalmente pues digo cuando uno recibe una invitación y uno no es la persona más pertinente para colaborar pues lo que hay que hacer es pasarlo al área de especialidad la verdad es que los proyectos internacionales surgen de muchas formas o sea surgen o porque te buscan para que colabores directamente tienen una iniciativa o salen de una plática muchas veces lo que sucede es que hay peticiones que salen desde la cancillería donde se hace una suerte de búsqueda de especialistas en el caso de Colombia lo que sucedió es que me invitaron a dar varias conferencias en el exterrado y luego en el ICAN y a partir de eso pues comenzamos a platicar pues ahora sí que en el café ¿no? o sea de las posibilidades de la cooperación y lo que sucede ahí es que pues este sistema de horizontalidad sí permite que hayan pues recursos ¿no? algunos recursos salen por ejemplo de la institución algunos salen de la Secretaría de Relaciones Exteriores en otros casos lo que buscamos es bajar fondos ¿no? en algunos casos ponen un poco las universidades la INCRIM básicamente lo que pone es lo que pone para la mayoría de los proyectos lo que pone es a sus expertos lo que pone es a los alumnos ¿no? que la verdad es que los alumnos van con muchísimas ganas y logran en un poco periodo de tiempo avanzar muchísimo ¿no? y por supuesto pues muchas veces hay apoyo sobre materiales o sobre algunas cuestiones que no puedan tener las contrapartes ¿no? entonces en realidad no significa un esquema muy diferente de lo que sucede en lo nacional ¿no? yo creo que cada uno de nosotros que ha participado en proyectos internacionales pues salen de muchas maneras ¿no? creo que lo más importante en ese en ese caso es que haya una suerte como de buen de buen matrimonio ¿no? de entendimiento sobre las formas de trabajo de una transparencia ¿no? unas ganas de colaborar una voluntad y pues bueno creo que muchas que eso va a ser una de las fórmulas de trabajo del futuro porque a menos de que salgan millones de pesos de alguna de alguna cueva que no conozco y que si ustedes la conocen pues ahí nos avisan ¿no? creo que pues lo que vamos a hacer es colaborar como lo hemos hecho siempre por trueque potlatch este tú pones algo y yo pongo otro pues creo que esa es la forma en que va a proceder la cooperación nacional y la internacional ¿no? muchísimas gracias Isabel mira tenemos más saludos Mario Torres desde Bucaramanga en Colombia quien nos escribe de Japón es una conservadora una gran amiga Yuki Watanabe que nos está escuchando José Luis Delgado escribe de Coahuila Daniela Braquita del CNCR de Chile Cari Zavala Peña desde Tepic Saúl Tinajero escribe de Teotihuacán y desde Perú Abraham Valverde a todos a ellos les agradezco su atención y Saúl mismo Saúl Tinajero ¿no? pregunta que si no hay recursos suficientes para cuidar de los murales de Teotihuacán ¿en cuánto tiempo podrían desaparecer cada vez que los veo dice están más deteriorados ¿qué pasa con eso? tal vez Marta Bueno yo creo que que los problemas que tiene la zona arqueológica de Teotihuacán son principalmente económicos ¿no? o sea los recursos que se necesitan para trabajar mucha de la infraestructura los techos de protección este el poder reducir sustancialmente la humedad en algunas zonas porque los muros los techos que tenían eran muy cortos etcétera pues es una de las grandes problemáticas a las que se están enfrentando las restauradoras del sitio ¿no? entonces sí efectivamente sí hay un deterioro sustancial que se ha podido observar conmigo trabajamos Salinas que antes estaba bueno ahorita nos está apoyando en el taller de mural y sí efectivamente hay un gran deterioro en ciertas zonas de obra mural ¿no? pero principalmente es por la falta de recursos para poder llevar a cabo los procesos de intervención y la infraestructura que necesitan para conservarse ¿no? Sí Isabel tu micrófono por favor gracias pues nosotros uno de los lugares donde hemos ido a colaborar justamente por esas necesidades es en Teotihuacán en Sacuala hemos estado trabajando por algunas temporadas espaciadas ¿no? porque tenemos como diferentes proyectos entonces vamos trabajando en ellos y yo lo que sí creo es que lo que pasa es que Teotihuacán es un mundo muy complejo ¿no? o sea no es un sitio es un mundo de sitios ¿no? y cada uno cada uno de los lugares que uno visita en Teotihuacán es tiene problemáticas muy específicas ¿no? muy diferenciadas ¿no? entonces lo que se requiere en Teotihuacán pues la verdad es que es mucha ayuda y como dice Marta también muchos recursos ¿no? tiene demasiadas áreas de atención ¿no? este pero considero que es un lugar privilegiado para enseñar conservación arqueológica por muchas razones ¿no? por la historia que tiene que por supuesto tú has participado mucho en escribir esa historia ¿no? por la complejidad del sitio entonces pues sí o sea Teotihuacán sí es un lugar que institucionalmente requiere muchísima muchísima atención sí muchísimos son los lugares de la República Mexicana en otra ocasión invitaremos a las restauradoras que nos han representado por ejemplo trabajando ¿no? con textos muy interesantes pintura mural en Egipto ¿no? pienso en Dulce Grimaldi pienso en Patricia Mija ¿no? grandes profesionales pero en esta ocasión hemos tenido aquí en el Colegio Nacional pues a Isabel Laura, Marta Laura y Gerardo ¿no? a todos ustedes les agradezco muchísimo su participación ellos son ejemplo de los restauradores de grande de gran nivel que están al frente de la enseñanza de la conservación arqueológica en México gracias a ellos y a otros muchísimos profesionales del INA de la ECRO y de otras instituciones pues creo que nuestro patrimonio está en muy buenas manos tenemos que que apoyar a estas instituciones financieramente y de otras muchas maneras para que este patrimonio pueda llegar a las generaciones del futuro a todos ustedes pues les les agradezco su presencia su entusiasmo y haber aceptado la invitación del Colegio Nacional cuyo lema es libertad por el saber y a todo el público que nos ha escuchado más de 300 personas y esperamos que se sumen más en los días que están por venir en nuestras plataformas de Facebook de Twitter y sobre todo de YouTube ahí van a estar disponibles estas conferencias si le quieren decir a sus amigos a sus conocidos pues les agradecemos ahí estaremos siempre presentes y les recuerdo que nuestra próxima y última sesión de este ciclo de conferencias la arqueología hoy será el próximo jueves 10 de diciembre en el que un grupo de amigos y colegas nos sentaremos en esta mesa virtual en esta mesa bidimensional a festejar a uno de los grandes arqueólogos de este país a Eduardo Matos Moctezuma los esperamos ahí los esperamos el año que está por venir donde estará lleno de sorpresas grandes arqueólogas grandes arqueólogos estarán en este foro el Colegio Nacional Libertad por el Saber muy buenas noches